Música ¿Qué tal amigos de Multiverso BAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta aquí en este espacio que tenemos para difundir el trabajo de los investigadores de nuestra querida universidad En esta ocasión tenemos un invitado muy especial el doctor Humberto de Luna López que junto con el doctor Manuel Alejandro Torres Ortiz coordinan este libro con un tema muy delicado en estos tiempos y me imagino que en todos los tiempos pero ahora tenemos como que un ojo en él La violencia de género en lo rural de dos microterritorios el semidisierto y la sabana Doctor, gracias por acudir a la invitación ¿Podría compartir con el público el contenido de su obra? Sí, antes que nada agradecer por la invitación Este trabajo lo desarrollamos con gente de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá, Colombia y el libro habla sobre la violencia de género pero fundamentalmente la violencia en las mujeres es un libro que trata cómo ha transitado este flagelo hacia las mujeres y termina en el feminicidio Es una comparación que se hace entre el departamento de Pundinamarca en una comunidad que se llama Chía y aquí en el entorno rural del municipio de Zacatecas El libro realmente lo que nos muestra es cómo este tipo de violencia ha transmutado y cómo esta situación se va agravando hasta llegar precisamente al feminicidio La violencia inicia en el interior del hogar empieza con un tupón empieza con alguna jugarreta que se puede convertir posteriormente en golpes, en patadas hasta posteriormente llegar al feminicidio Hay muchos aspectos que la generan y que la aceleran en el largo del trayecto del desempeño de esta investigación pues tratamos precisamente cómo ese proceso se va agravando hasta terminar en el feminicidio Uno de los aspectos de mayor realce que nosotros observamos aquí es que inicia efectivamente en el interior del hogar pero poco a poco transmuta hasta este ámbito mediante un aspecto relevante es decir, el hombre empieza a quitar o a tener menos autoridad en lo que el proceso de crisis empieza a generar condiciones adversas para el interior del hogar En ese sentido la mujer empieza a jugar un rol importante que permite ir desplazando ese aspecto relevante de que el hombre sea el proveedor y es ahí donde inicia precisamente este proceso bueno, es más o menos en términos generales comunes de esta investigación Pues lamentablemente vivimos en una sociedad donde la fuerza del hombre se vuelve brutal cuando las condiciones no le favorecen y pues se desquitan sobre las mujeres Bueno, pues ahí lo tienen amigos esta es la investigación del doctor un tema que puede servir para la academia pero también es un tema que se puede leer por interés general Entonces los invitamos a adquirir una de estas obras si les interesa pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook programa Editorial WAS y con gusto les haremos llegar a alguno de estos ejemplares No nos queda más que agradecer al doctor de Luna por acudir a esta invitación y a ustedes por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal!